Buenas noches, everybody. Happy Thursday. Me van a disculpar. Fíjense que algo le estaba pasando al internet y me salí de la primera clase y cuando le volví a dar para entrar a la segunda clase, ya no me dejó. Y me seguía mandando a la primera clase, la primera clase. Súper raro. Me van a disculpar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening, everybody. Welcome to class. Buenas noches, buenas noches. Welcome to class. Welcome to Thursday. Happy Friends Day. Feliz día del amigo. ¿O cómo es? Sí va. Noche de amigo. No graduamos. Bueno, bueno. Dentro de un año. Es cabal. Yo creo que sí. All right. Everybody. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hemos? Ya vamos a revisar. Ya vamos a revisar. Mañana vamos a tener conversaciones. A ver cómo se sienten. ¿Cómo se sienten a hablar con el teacher? Ok. ¿Ustedes son de INSAFOR? Una pregunta. Si ustedes son de la Juan Pablo. INSAFOR, Juan Pablo. INSAFOR. No, nosotros estamos en la colonia Escalón. No sé exactamente. Luego me dan las instrucciones. Vaya. Yo le digo cómo. No me acuerdo quién fue. Alguien lo mandó a preguntar y lo mandaron. Déjame ver si lo puedo encontrar y se lo mando. También recibí su correo electrónico. ¿Recibió el mío? Sí, muchas gracias. Excelente, excelente. Pero no sé qué hacer después de eso. Ok. Ok. No, no se preocupe. Nosotros ahí nos mantenemos, ¿verdad? Ahí. Ok. Como ya los vi a todos con el cartón. Ya todos tienen el cartoncito. Yo también quiero el mío. Eso, eso. Así tiene que ser. Hey, congratulations para los que ya tienen. Todos recibieron su módulo. Ya se inscribieron para el segundo módulo. Quería San Salvador a traer. Ah, ok. ¿Ya se inscribieron? Bueno, bueno. Creo que sí. Creo que también ya estuvo las inscripciones. Hoy ya están en proceso. Bueno, con esto, señores, acuérdense. Acuérdense, ¿verdad? Preguntar por Roberto Martínez. Si no los meten a mi clase, también pueden pedir que se ven a mi clase. Si no querés estar en mi clase, de igual manera puedes pedir a otro profesor o a otra clase. También funciona con los horarios. Si el horario es muy noche, tal vez. Entonces, yo sé que en muchos de los casos trabajamos todo el día. Venimos a, bueno, a tomar la clase o a dar la clase. También se vuelve un poco cansadito. Entonces, yo entiendo todo eso. Yo que tengo como 17 trabajos, ¿verdad? Ah, es que pues sí, el dinero, ¿verdad? Entonces, yo entiendo exactamente. Acuérdense, es todo, todo. Lo peor que te puede pasar es que alguien te diga que no, ¿verdad? Pero aparte de eso, no te va a pasar absolutamente nada más. Ok, ladies and gentlemen, bienvenidos a Thursday, ¿verdad? Penúltimo, penultimate. Ahora. En inglés. Penúltimo día o en inglés penultimate. Así es que sí existe, penúltimo. Con esto, vamos a comenzar a compartir la plataforma. Vamos con la plataforma para ver a dónde estamos. Y nuestro progreso. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo va cada uno de nosotros? Algunos de nosotros ya logramos terminar todo. Varios de nosotros ya tenemos nuestros cartoncitos, como dice Marcela. Y, bueno, yo quiero chequear mi progreso. Me voy a la plataforma. Me voy a progreso. Yo he estado completando la sección 5. Así es que todavía me falta un poco, pero ya va, ya va, ya va moviéndose. Sección 1, 2, 3 y 4 al 100%. Sección 5, voy en 60. Y mi average hasta este momento es 92. Se puede decir que la porción de la lección, la parte de la lección, ya logré, se puede decir, por lo menos el mínimo que era el 80. Me falta mi midterm, que creo que todavía no he tenido tiempo de verlo y terminarlo. Y el final, que ya comencé. Miren, ahí va, en 3% va. Ya va queriendo. Creo que contesté una pregunta nada más. Y hasta este momento voy con mi total en 36%. Así voy, yo. Ustedes se pueden meter a la porción del progreso. Ustedes pueden chequear cómo van ustedes para revisar y estar al día y estar al tanto. Ok. Habíamos terminado la sección número 4. Comenzamos la sección número 5. Y nos habíamos quedado en Rising and Falling Intonation, que sería la 5-6. Antes de cubrir eso, les había quedado debiendo algo. Les quedé debiendo las Time Zones, si ustedes se recuerdan. Ahora, si ustedes ya saben de la Time Zone, pues qué bueno por usted. Lo vamos a hacer así como generalizado para que todos estemos con la misma idea de cómo es que funciona y qué es. Comenzamos con las preguntas básicas. ¿Qué es una Time Zone? ¿Qué es una Time Zone? Literalmente, lo que la persona quiere saber es qué hora es a donde tú vivís. Puede ser la ciudad, puede ser el país o puede ser toda una región. Region, country or city. Y se le conoce como local time. Local time. Cuando alguien te diga, what time zone are you in? Lo que quiere saber es tu país. ¿En qué hora está? ¿Cuántas Time Zones hay? ¿Cuántas Time Zones hay? En teoría, tendrían que haber solo 24. Pero como cada país son locos, cada presidente es más loco todavía. Ellos decidieron poner su propio time zone. Entonces, hasta este momento, en vez de haber 24, existen 38 diferentes Time Zones. Que incluye la de nosotros, que incluye la de nosotros, que es Centroamérica. Ahora, esa es la que se ha comenzado a ocupar. Pero en sí, nosotros no estamos en Central America Time Zone. Se puede decir que tal vez no existe. Nosotros estamos en Central Standard Time. C-S-T. Ese tendría que ser el verdadero time zone. Ahora, ¿desde dónde inicia? ¿Y cómo saben cuánto van a contar? Bueno, inicia en un... Bueno, inicia en Inglaterra. En una ciudad que se llama Greenwich. Greenwich, Inglaterra. Allí hay un observatorio. Y ellos fueron los primeros en decir la hora correcta. Y fueron los que más veces lo pudieron hacer sin fallar. Ahora, ustedes tal vez están pensando, pero dice, ¿todo el mundo puede hacerlo? No, no en esos tiempos. En los tiempos que solo se ocupaba el sol, la luna, las estrellas. No todo el mundo sabía. Entonces, ellos fueron los primeros en ocupar el observatorio, las estrellas, el sol. Para poder dejar saber qué hora era la más correcta o la más exacta. Inglaterra, se puede decir, fue el creador de estas zonas o de los local time zones. Porque como ellos tenían tantos barcos y tenían tanta importación y exportación, ellos querían saber exactamente cuándo salía un barco y cuándo iba a llegar. Entonces, ellos fueron, se puede decir, los que tuvieron la idea de crear algo así. ¿Cómo es que funciona? Bueno, se ha determinado el International Dayline. En esa línea se le reconoce como la hora cero. Acuérdense, el International Dayline comienza en esta ciudad que se llama Greenwich, Inglaterra. Greenwich, England. Y, bueno, ¿qué es lo que hace? Como comienza con la hora cero, si tú vas para atrás o tú vas para adelante en grados, en lo que es el globo de la Tierra, ¿verdad? Cada 15 grados va bajando una hora. 15 grados, cada 15, cada 15, cada 15, cada 15, cada 15 grados menos, es una hora menos. Cada 15 grados para adelante es una hora más. En Greenwich, si son la medianoche del domingo, en Greenwich, Inglaterra, ¿qué hora va a ser en Nueva York? Bueno, a ver, vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco horas menos y quiere decir que en Nueva York van a ser las 7 o'clock. Y así es como funciona el Time Zone. Desde este punto que se conoce como la International Dayline, nos vamos de regreso o nos vamos para adelante. y depende de cuántos grados tú te hayas movido, es una hora, dos horas. Una hora o dos horas menos. Ahora, este de aquí no lo conocemos tanto o no lo hemos visto tantas veces, pero, ladies and gentlemen, yo creo que este, sí. ¿Qué mapa es este que tengo aquí arriba? USA. USA, correcto. USA, USA. El mapa de los Estados Unidos. Este es el que nosotros vemos constantemente y la mayoría de los casos. Los Time Zones están, o ocupamos estos Time Zones. Si tú tienes familiares en Canadá, entonces se le agregan otros Time Zones, porque ellos tienen un Time Zone que se llama Newfoundland. Entonces hay otro Time Zone de este lado y también hay otro Time Zone en la parte superior. Entonces hay varios Time Zones. que pueden ser afectados, depende de dónde vive su familia. Si vive en los Estados Unidos, podemos ocupar esto. Y este es el que ocupan todas las compañías aquí en El Salvador, porque como, verdad, nuestro import-export es pasado casi en su totalidad con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua. Entonces, si ustedes se fijan, México también está afectado por este Time Zone. Ok. California está en lo que se conoce como el West Coast. The West Coast of the United States. Ese Time Zone se conoce como Pacific Standard Time. Pacific Standard Time. En medio, la cordillera se conoce como Mountain Time. Texas, que es el estado más grande. Texas. Esta sección, que se ve como que es la más grande, se conoce como Central Standard Time. Y luego, Nueva York, Florida, Maryland, Virginia, está en el Eastern. Y así se les dice, Eastern Time, Central Time, Mountain Time, and Pacific. También existe Hawaii, Aleutian y Alaska. Ahora, nosotros, El Salvador, si ustedes se fijan a dónde vamos a caer, ¿verdad? El color es un poquito diferente, pero aquí estamos. Seguimos toda la porción de los anaranjaditos, llegamos hasta la porción de abajo y ahí seguimos nosotros. Nosotros estamos bajo el Central Standard Time. Nosotros estamos a la misma hora que las personas que viven en Central Texas o la parte central de Texas. ¿Ok? Tengo un website para ustedes que les ayuda con esto. Me gusta mucho este maquita. La página se llama... La página se llama timeanddate.com y yo se la voy a poner aquí. Permítanme. Se la voy a poner en... el chat. Y ahí le va. Para que lo tengan. Ok. Este de aquí, este mapita, funciona bastante por la ciudad. Tú puedes buscar una ciudad. Tú le puedes dar search a la ciudad y te deja saber exactamente en qué time zone está. Ahora, va un poquito más allá. ¿Por qué? Bueno, si yo le voy a... Si yo me voy aquí al CST, busco mi ciudad de San Salvador y le doy click, ya me sale. ¿En qué time zone estoy? Estoy en CST, que significa Central Standard Time. ¿Tenemos nosotros el Daylight Savings, que es una hora adelante o una hora atrás? No. No la observamos. Nosotros no lo hacemos. Y de la ciudad donde yo estoy en este momento a la ciudad de San Salvador, ¿hay alguna diferencia de tiempo? No. Porque estoy en San Salvador. ¿Ok? Entonces, muy bonito. Me gusta mucho y te explica muy bien lo de las horas. ¿Miren? Ahí va. Y puede identificar la ciudad, puede identificar el país y te deja saber exactamente qué horas son allá. I see you next to cheer. ¿Ok? ¿Qué bonita salgo en esa foto, Tichi? ¿Verdad? ¿Verdad? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. A ver. Vamos. Ok. Sigo aquí. Ahora vamos a entrar a la porción de Falling and Rising Intonation. ¿Estamos bien so far? Sí. Ok. Falling and Rising Intonation tiene que ver con el estrés. Ya habíamos hablado del estrés, ¿verdad? La fuerza, creo que lo habíamos dicho como la fuerza, la fuerza vocal, creo que habíamos mencionado. ¿Sí? ¿Alguien nos dijo así de esa manera? Ok. Hay dos tipos de estrés. Está el estrés en la palabra y está el estrés en la sentence. ¿Estamos? Cuando hablamos de estrés en una palabra, se puede decir que es cuando nosotros identificamos la sílaba y en cuál sílaba nosotros le vamos a poner la fuerza. estábamos hablando por ejemplo de la palabra Admin. El estrés ocurre en la primera porción y la segunda porción baja de volumen. Comienza Admin. En esta parte vamos a trabajar nuestro estrés en una sentence, en una frase, en una conversación. El estrés en la palabra y el estrés que nosotros ocupamos en una frase se puede ver como exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que cuando estás hablando de una sentence o una frase se le conoce como intonation. Cuando estás hablando de una palabra siempre sigue siendo word stress. La idea de estas cosas de estas dos cosas es crear un ritmo en tu conversación. Crear un ritmo en la sentence crear un ritmo en la frase que tú estás ocupando. Y se le conoce en el idioma inglés como la música. The music of the language. The English language el lenguaje de inglés tiene que ver mucho con el sonido. La porción más grande es el sonido. Entonces, regresamos a la frase que nosotros creo que ya habíamos escuchado. No importa lo que tú digas. Lo que sí importa es cómo lo vas a decir. Cómo lo estás diciendo. si tú quieres dejarle saber a alguien que estás enojado ¿cómo se lo decís? Si tú le quieres dejar saber a alguien que tú que te sorprendieron ¿cómo se lo decís? ¿cómo le dejas saber a alguien ¿cómo le dejas saber a alguien de que le quieres dar las gracias? ¿las gracias? Entonces, es sumamente importantísimo saber cuándo subir y cuándo bajar. ¿Correcto? Correcto. A ver, para eso las reglas de intonation solo hay dos súper fácil. Tienes que o subir o bajar. En este caso vamos a hablar de falling intonation y rising intonation. Falling va bajando rising va subiendo. Vamos para arriba. Lo primero que vamos a ver es el falling intonation. cuando ustedes escuchen un statement cuando ustedes vayan a hacer un statement cuando ustedes vayan a dar un comando cuando ustedes vayan a dar una orden cuando ustedes den un statement una aclaración en muchos de los casos en la mayoría de los casos siempre cae el intonation por ejemplo acabas de conocer a alguien y tú dices nice to meet you la primera porción con mucha fuerza con mucho volumen y la segunda porción se le baja ese volumen aquí a donde dice you pero puedes comenzar donde dice me entonces nice to meet you y baja fuerza nice to meet you nice to meet I'll be back in a minute y baja volumen I'll be back in a minute she doesn't live here anymore she doesn't live here anymore y comienza a bajar y comienza a bajar dad wants to change his car y baja el volumen dad wants to change his car here's the weather forecast cloudy weather is expected at the end of the week y se baja el volumen baja el volumen ¿qué es lo que tú estás haciendo tú estás haciendo una declaración I'm going for a walk in the park fuerza I'm going for a walk in the park y baja volumen vas a dar una orden bueno la orden como es write con volumen alto write your name here y bajas write your name here write your name here show me what you've written show me what you've written leave it on the desk leave it on the desk throw that out throw throw that out put your books on the table put your books on the table take your hands out of your pockets take your hands out of your pockets take your hands out of your pockets y vamos en bajada estamos bien hasta acá ok si van a hacer una pregunta comenzando con WH estas ya comienzan alto y cuando terminas tu pregunta tienen que bajar what country do you come from what country do you come from y baja what country do you come from y baja where do you work comienza alto y va bajada when does the shop open how many books have you bought which coat is yours whose bag is this comienza alto y vamos para abajo las preguntitas después de una frase que se conocen como tags esas siempre van de bajada he thinks he's so clever doesn't he y pega el bajón todo va normal y luego cuando llegas a la pregunta para abajo he thinks he's so clever doesn't he it doesn't seem to bother him much does does it y va de bajada la frase en sí va normal o va flat y de repente la preguntita y ahora va para abajo does it i filled the test because i didn't revise did i en la preguntita es a donde se va abajo si tú vas a hacer una exclamation si tú vas a ocupar verdad esta exclamation esta es esta como que tú lo estás verdad bastante volumen y usualmente comienzan así how nice of you pero de igual manera tiene que bajar baja how nice of you that's just what I need that's just what I need you don't say you don't say what a beautiful voice oh my god that's a surprise ok tenemos también el caso de la rising intonation entonces si en falling nosotros le poníamos el estrés el volumen de esta frase inicia al comienzo cuando estamos hablando de rising intonation el volumen comienza abajo y sube como bueno normal verdad do you like your new teacher do you like your new teacher y cuando llegas a la última palabra que en este caso es teacher ahí se sube el volumen de un solo do you like your new teacher have you finished already alto comienza bien bajo have you finished already may i borrow your dictionary alto do you have any magazines alto do you sell stamps la fuerza al final ahora qué tipo de preguntas son estas yes and no yes or no questions y si ustedes se fijan aquí las doble b estas se conocen como las wh questions y en muchos de los casos en vez de generarte solo una contestación te generan varias entonces por eso es que cambia un poco aquí está y también tenemos las tags que van de subidita we've met already haven't we y sube el volumen you like fish don't you you're a new student aren't you the view is beautiful isn't it y le pones la fuerza al final ahora qué tipo de preguntas o qué tipo de preguntas son estas tags estas son el tipo de pregunta tag que no hay seguridad entonces lo que tú estás buscando es un poquito de seguridad o sea vos no le quieres decir a alguien ay qué bonita está esta vista sino que no estás muy seguro y querés esa segunda opinión the view is beautiful isn't it y la otra persona te va a decir sí yes yes it is ok qué tal cómo vamos so far si ustedes escuchan que alguien en una conversación y espero que algún día estemos en una clase y ustedes me escuchen y ustedes van a van a van a van a van a escuchar a esta voz angelical subir y bajar subir y bajar y las historias que suben y bajan ahí van a entender acerca de la música el ritmo y de ese sentence structure y flow cuando cuando ustedes escuchen a alguien decir es que tiene flow lo que en realidad quieren decir es que también se escucha cómo se formula esa sentence y esa frase entonces por eso es que es sumamente importante ahora hay frases hay sentences there are sentences and phrases that have both rise and fall of intonation hay frases hay sentences que traen las dos cosas ahora cómo se ocupan o cuándo las ocupas cuándo es que ustedes la van a escuchar bueno cuando ustedes den opciones si ustedes hacen una pregunta o o una conversación en la cual ustedes quieren hablar acerca de diferentes diferentes opciones tengo dos opciones escogí una cuando vayan a dar una lista puede ser que tú estés o tengas una frase ya hecha la comenzas a dar y luego te quedas por mitad frases a la mitad y claro también se puede hacer en conditional sentences estas son las frases o sentencias cuando tú cuando tú le dices a alguien que necesitas que otra persona haga algo por ti o sea tú le dejas saber que hay una condición entonces por eso es que se llaman conditional sentences ahora ¿cuáles son los ejemplos? bueno imaginémonos que estamos comiendo y yo vengo y te digo ¿qué vas a comer? ¿la sopa o la ensalada? en inglesería are you having soup or salad? soup or salad la primera cosa que tú menciones ahí va la fuerza what are you having soup or salad ¿cuándo se va John? ¿el jueves o el viernes? ¿is John leaving on Thursday or Friday? Thursday lleva fuerza Friday baja de volumen does he speak German or French is your name Abba or Eva si tú vas a dar opciones y esas opciones son dos la primera lleva la fuerza la segunda es pierde la fuerza estamos bien hasta acá ¿alguna pregunta que tengan? todo bien excelente seguimos entonces cuando vayas a hacer una lista si tú estás haciendo una lista la primer cosa que tú menciones lleva la fuerza y la última es a donde se pierde la fuerza por ejemplo tenemos manzanas peras bananas y naranjas va para abajo esa lista we've got apples pears bananas and oranges the sweater comes in blue white pink and black blue white pink and black apples pears bananas oranges i like i like football tennis basketball and volleyball i bought a t-shirt a skirt and a handbag si tú dejaste una frase por medias también se puede ocupar do you like my new handbag es la pregunta well the leather is nice the leather lleva la fuerza is nice pierde la fuerza what was the meal like the fish was good the fish was good so you both live in los angeles well alex does si ustedes se fijan de la misma manera comenzamos en alto cuando contestamos ¿qué es lo que te gusta de mi bolsa? bueno me gusta el cuero y está bien pero en sí en total no me gusta ¿verdad? entonces se va bajando estas son falling and raising intonation y cuando ocurren conditional sentences unfinished thoughts lists and choices para completar conditional sentences si él llama decile que deje un mensaje si él te llama decile que deje un mensaje if he calls ask him to leave a message calls lleva la fuerza unless he insist I'm not going to go y se baja el volumen if you have any problems just contact us estamos bien hasta aquí si ok excelente bueno con esto les tengo un ejercicio y lo único que tienen que hacer ustedes es ayudarme a completarlo vamos creo que estamos en intonation si aquí está pueden verlo ladies and gentlemen ok les voy a poner las reglas the rules aquí statements si aquí está statements commands statements commands y creo que también están las questions bueno ok háganme un favor yo le voy a decir le voy a leer el statement la aclaración y ustedes me dicen si escucharon que baja o que sube is this rising intonation o is this falling intonation rising and falling rising es el rojito y falling es el verdecito ok los ejemplos miren los ejemplos intonation falling i want to travel to the bahamas comienza fuerte i want to travel to the bahamas ese es un ejemplo de falling rising do you want to go with me do you want to go with me do you want to go with me rising where do you want to go where do you want to go do you is rising y to go is falling where do you want to go ok vamos primer porción my name is adir ferreira my name is adir ferreira cayendo subiendo falling 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 ok nice to meet you nice to meet you nice to meet you falling falling i'm going to the cinema i'm going to the cinema falling ok falling i'll be i'll be back in an hour i'll be back in an hour falling falling ok have a great day have a great day falling ok vamos ok con las preguntas what's your name i think falling 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 what what's what's your name falling 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 where where does he live why do you do that rising and falling rising and falling why why did you do that falling who's that woman over there who's who's that woman over there falling 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 how can i open this how can i open this all right a ver a ver probemos vamos a darle finish esta otra quedan para más tardecito siempre era la otra todo bien everybody got estamos bien all right well done well done con eso señor por favor cosas para recordar una sentence necesita un poco un poco de ritmo vamos a tomar una de aquí what country do you come from no what country do you come bueno sería chiquito what country do you come from yo creo que sería mejor si lo ponemos así lo ponemos todo en grande what country do you come y la última porción en pequeño ok el volumen a dónde tiene que estar bueno si te quieres enfocar en volumen y cómo manejarlo tratar de enfocarte en toda la porción excepto lo último what country do you come from y luego bajas el volumen en la última palabra yo lo que hago es le bajo volumen comienzo a bajar el volumen en esa de aquí what country do you come from y ya le bajé volumen yo acá comienzo con fuerza what country do you do you come come from y le bajo volumen en esa última dos what country do you come from ok se puede decir también que podes bajarle volumen a la segunda parte y hacerlo así what country do you come from y le baja volumen a toda la segunda parte what country do you come from y le baja el volumen eso también funciona excuse me excuse me marcelo what country do you come from oh my god alto alto y luego bajo what country do you come from what country do you come from eso eso entonces solo para recordarles qué es o para qué se ocupa el falling y rising intonation tiene que ver con your sentence structure sentence rhythm and your phrase or the phrases phrase structure phrase rhythm los dos de las dos maneras te va a funcionar entonces si ustedes se fijan cuando tú estás haciendo una aclaración el final siempre baja cuando tú estás dando una orden baja cuando tú estás haciendo una pregunta que comienza con wh para abajo preguntas de tags que tengan que ver con información tú estás pidiendo información tú estás haciendo una exclamación para abajo si tú estás haciendo una pregunta de sí o no para arriba la intonation tiene que subir qué color es tu camisa y sube what color is your shirt y la última palabra que tú mencionas lleva la fuerza what color is your shirt ahora una vez más no exageren yo creo que lo hago un poquito exagerado pero lo hago exagerado para que ustedes vean a dónde tienes que poner ese énfasis a dónde tienes que poner ese estrés have you finished already y le subiste ese volumen entonces yes no questions para arriba si tú vas a hacer una lista de cosas si tú vas a darle opción a alguien opción lista alguna frase que se quedó por mitad o si vas a poner una condición estas todas estas llevan dos llevan el rising y luego bajan rising and falling siempre va primero rising y luego se baja ok alright ladies and gentlemen para el día de mañana que terminamos todo vamos a cubrir lo último que es el present continuous la conversación y el final exam como formato de review tal vez unas conversaciones por si alguien quiere practicar un poco a ver les quería mostrar a dónde estamos a dónde estamos les quería regresar quería regresar a la plataforma por si ustedes tienen alguna pregunta con la plataforma creo que me salió cómo les ha estado yendo con la plataforma yo ya la concluí ya excelente 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 escuchar eso aquí vamos en este momento estamos en la sección 5 hicimos rising and falling intonation si ustedes se fijan están los knowledge check lesson objective present continuous es lo que vamos a ver mañana y el word power estas son las dos últimas luego llegamos a reading with friends across the continent pero es un video se puede decir que es un video más que todo y están en este en este formato la final exam ahora videos podemos escuchar los videos de acá los podemos usar pero fíjense que videos de youtube no podemos ocupar en la en zoom en nuestras presentaciones o con nuestros entrenamientos porque nos estaban contando que tienen que tienen leyes de copyright entonces para poder mostrar un video necesitas hacer varias cosas antes de que youtube te lo permita yo sé que en muchos de los casos nosotros vemos las personas en youtube que agarran un video de aquí un video de allá y lo meten y hacen uno nuevo y ya está pero fíjense que es más complicado que eso entonces por eso no les puedo mostrar no sé si han fijado que no les he mostrado ni videos no les puedo mostrar enlaces no les puedo mostrar muchas cosas lo que sí les puedo mostrar son cosas como estas educativas porque porque en teoría son gratis y para todos así es que en youtube solo hay vocabulario nada más en youtube en youtube hay mucho pero en youtube hay muchos ejercicios yo sí siempre se los se los recomiendo porque fíjense que hay unos que son súper buenos hay unos que sí de veras llegan a un punto y te explican exactamente por qué es que algo está pasando las sílabas hay las sílabas los pronouns los verbs todas esas cosas los diferentes sonidos así es que desafortunadamente verdad pero las cosas que tengan que ver con nuestro con nuestra website sí se las puedo mostrar y tal vez uno que otro enlace ahora con las secciones que ustedes ya terminaron todas las secciones si ustedes ya terminaron todo y recibieron ya y llegaron a su examen final congratulations dejen un aplauso si todavía les falta un poquito por favor acuérdense acuérdense que tenemos a nuestros compañeros y ellos ayudan bastante ocupen el whatsapp porque en verdad ahí les van les van a ayudar si no les contesto yo les siempre contesta algún compañero ok ladies and gentlemen les regreso maestro se me perdió su teléfono y no lo encuentro pero se lo tragó a la tierra a ver no se preocupe entonces aquí quédese y yo se lo vuelvo a poner no se me vaya a ir y me dice cómo hago para inscribirme aquí le pongo para todos los demás ladies and gentlemen pasen buenas noches have a good night have a good night see you tomorrow good night good night good night everybody good night good night tomorrow is friday tomorrow is friday yes yes no hay clase teacher no no me es teacher ya se puede ey quiero el número repítame su cel me lo dio mira hasta mañana salud una consultita antes de colgar disculpe la pregunta cómo se puede hacer para solicitar de que en el siguiente módulo poder quedar con usted fíjese que la señorita me estaba diciendo que usualmente todos pasan al segundo módulo creo que yo les había hecho el comentario que si ustedes se quieren cambiar de clase lo pueden hacer si tienen problemas por ejemplo con el horario muchos de nosotros trabajamos y nos quedamos hasta muy noche y llegamos y tener que ir a clase tal vez se vuelve un poco cansadito entonces también están esas opciones creo que te dejan cambiar de profesor te dejan cambiar de horario creo que esas son las dos las dos cosas que te dejan hacer cómo se hace se ha fijado usted que nos mandan un correo bueno no un correo bueno nos mandan el correo y también nos mandan un mensaje por whatsapp sí correcto en ese momento cuando mandan el mensaje por whatsapp la encargada la encargada se llama miss elena y usted en ese momento le puede decir miss elena tengo esta pregunta para usted también si tiene algún compañero que está en otra clase y quisiera que se cambiara a lado que usted está también lo permiten ahora siempre y cuando usted se ponga en contacto se tiene que poner en contacto con miss elena le voy a poner aquí miss miss elena miss elena y ella se encarga de eso ok a ver y aquí va mi numerito permítame le pongo el numerito aquí también y a dónde hay que ir a traer el diploma maestro perdón ahí estaba en mute mire le acabo de poner el número 7560 62 61 y hay dos la metodología más fácil la metodología más fácil le mandan un correo y usted solo lo imprime eso es lo más fácil que puede hacer ahora si usted lo quiere ir a recoger se tendría que poner en contacto también con miss elena para que ella le pueda decir el día y la hora a la cual usted pueda llegar a traer entonces la recomendación que yo le daría es que que pida el correo electrónico y que le manden ahí el certificado para imprimir ¿Quedamos? Está bien Buenas noches Buenas noches Have a good night everybody Happy Thursday Good night Bye Bye bye